En otra terna podrás ver a Polanka como un artista internacional, podrás ver a un grupo Kansas también que va a estar ahí peleando en la terna, podrás ver a un grupo Air Supply, podrás ver al ballet nacional de la Universidad de Guadalajara, podrás ver el espectáculo Jarocho que ya lo tuvimos un año en años anteriores pero con un nuevo espectáculo. Entonces ya la gente va a poder decidir porque ya son artistas que ya han manifestado su interés, ya peleamos un buen acuerdo económico y sin embargo les pedimos ya nada más que la decisión nos la darán durante estos días hasta el día 2 que vamos a cerrar la terna para poder nosotros el día 3 presentar ya a los artistas que ustedes decidan.